En las estaciones automáticas, los usuarios encontrarán las bicicletas en el módulo de anclaje con un número en la parte superior. Deben dirigirse al tótem, ubicar su tarjeta cívica en el lector, ingresar el PIN y presionar el botón OK. A continuación, las bicicletas disponibles aparecerán en la pantalla, resaltadas en color verde. Se debe seleccionar el número de la bicicleta que se va a usar y se tienen 25 segundos para acercarse al módulo, oprimir el botón LED y retirarla. No me quedo estrecho en un sistema, no me da calor, voy libre por mi vía y llego más rápido y más fácil a todas partes. El tiempo de préstamo de cada bicicleta es de una hora, con posibilidad de renovarse las veces que sean necesarias para el beneficiario. Lo que más me gusta de las bicicletas nuevas es el cambio de la campana. El cambio de la campana porque antes la campana se la robaba, no se caía mucho. Me gusta que el sillín es mucho más cómodo, no es pegachento como en algunos casos. Me gusta que ya no es tan cableado por fuera y me gusta que tiene mucha reflectividad. O sea, los pedales prenden las luces, la canasta alumbra y eso me ayuda mucho en la noche para que los carros me vean más y no cometer ningún tipo de accidente. Es importante que el usuario revise los frenos, el aire de las llantas y reporte cualquier daño. Pues la invitación es como cuidar las bicicletas porque las usamos todos, no dañarlas, no quitarles nada, mantenerlas bien cuidaditas, no robarles los pedazos también que es como muy importante. Al momento de entregar una bicicleta en una estación manual, el usuario debe asegurarse que se registre la devolución. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Dice que te tocó una de las bicis nuevas. Sí, está muy cómoda, me gusta mucho la reflectividad que tiene y la suavidad que tiene. Perfecto, recuerda que la debes cuidar, que le debes subir bien el gato y no dejarla por ahí abandonada. Listo. Esta es una de las dos mil bicicletas que van a rodar en Medellín. Listo, muchas gracias. El sistema público de bicicletas en Cicla funciona de lunes a viernes entre las 5 y 30 de la mañana y las 10 de la noche. A partir del 15 de marzo, el servicio los sábados será desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche.